que formó este maravilloso grupo La Solución hace ya 11 años, Andrea, 11 años, tenemos de disfrutar y hoy ellos vienen con un nuevo disco a presentarlo acá a Sin Complejos. Cuéntame un poquito, ¿cómo está Pitusa? Bien, ¿cómo está Carmen? Muy bien. Andrea. Hola, hola. Mucho gusto saludarlas. Bueno, nosotros contentos de estar aquí en Sin Complejos con René Barbosa, este gran amigo de tantos años. Estamos contentos, 11 años, terminamos en octubre la celebración, aunque se acaba hasta el 31 de diciembre y celebrando con un nuevo disco que se llama El Sabor de Mi Pueblo. Ese tema que hicimos ahora del pinto, que es rico el pinto con la matilla y la representan los instrumentos y todo, pues forma parte, y lo que vamos a tocar hoy forma parte del Sabor de Mi Pueblo. Así es que muy contento, gracias a Dios y lleno de trabajo. Claro que sí, bueno, qué alegría, ¿verdad? Y lleno nosotros de mucho baile, de mucho sabor, gracias a ustedes. Y cuéntame, bueno, Pitusa, ¿dónde van a estar este fin de semana? Cuéntale un poquito a la gente para que se puedan llegar. Bueno, de aquí apenas terminemos, ¿verdad? Para los que nos están viendo en casa, no en la repetición, sino en vivo, ¿verdad? Se van para Pepper, estamos en Pepper. Mañana sábado estamos en Rancho Garibaldi, tenemos una fiesta a la noche. Y el domingo estamos en Fiesta Latina y estamos en Santana, en Pozos de Santana. Esa es la agenda de este fin de semana. Bueno, para que lo anoten y lo tengan ahí súper presente. Bueno, Andrés, ¿el contacto, el número de teléfono? Claro, denos el teléfono para que sepan todos dónde pueden contactar a la solución. El 88833364, ese es el número de teléfono, 88833364. Ok, y nos vamos a ir con un tema de la solución, pero antes les recuerdo que ustedes pueden llamar ya al 83490404 para que participen con nosotros del karaoke de la noche de hoy. Aquí estamos completamente dispuestos a escucharlos para que ustedes desde su casa también se puedan divertir sin complejos, llamándonos aquí al 83490404. Y ahora sí nos vamos a bailar, Karol. Vamos con un nuevo tema que se llama Ese día del maestro Otto Vargas en la voz de Sinca, ¿verdad? Entonces los dejamos aquí para que todos puedan disfrutar de la solución. Y ahora sí nos vamos a bailar, Karol. Cuando no existan estrellas, ni las mañanas tan bellas, cuando la luna se empiezan y aparezcan en el fondo del mar. Cuando no existan amores, ni el color de las flores, cuando el sol ya no alumbre, puedes dudar de mi amor. Maestro Otto Vargas, orgullo de mi cuerpo. Cuando no existan estrellas, ni las mañanas tan bellas, cuando la luna se pierda. Y aparezcan y aparezcan en el fondo del mar. Cuando no existan amores, ni el color de las flores, cuando el sol ya no alumbre, puedes dudar de mi amor. Ahora sí. Vamos gozando. La joya, la joya. Vamos, vamos, pili. Echa pa'lante. Echa pa'lante. Echa pa'lante. Echa pa'lante. Echa pa'lante. Echa pa'lante. Muy bien, el aplauso fuerte La orquesta La Solución Ya vamos con otro temazo Gracias muchachos, muchas gracias Armando También Mi buen amigo de las ticas del swing ¿Verdad? Que ando por aquí Y también nos colabora siempre con el programa Muchachos de La Solución No se muevan de ahí porque ahorita venimos Con Carolina y Andrea que nos va a presentar Otro tema 83490404 es el teléfono Si usted quiere cantar desde su casa O está en un bar y quiere cantar en Sin Complejos Marque 83490404 Antes les voy a contar Que en camisetas De polo como esta ¿Verdad? Nadie le ofrece la mejor calidad Nadie iguala A Viarza Industrial Teléfono 2241-5291 Viarza Industrial Le anuncia que también nos acaba de llegar Chinx de mezclilla industrial Buenísimos Si usted necesita para su empresa Uniformes Si necesita para la escuela Ya tenemos también pantalones Mucha atención para los colegios El año entrante Estaré comprándolo desde ya Su Su Pasalón Para los niños ¿Verdad? En escuelas y colegios 2241-5291 Recuerde que en Viarza Industrial Somos fabricantes No somos intermediarios Por lo cual Usted Inmediatamente Recibe los mejores precios En Viarza Industrial Y la calidad de la tela Toda es de primera calidad Nosotros Importamos